Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a otro video. En esta ocasión te traigo un video de unas mini compras que estuve realizando en el centro de la Ciudad de México y si quieres saber qué fue lo que compré, te invito a que te quedes. Realmente no son tantas cosas porque si me siguen en Instagram, ahí les estuve enseñando mis propósitos de maquillaje y uno de mis propósitos es ya no comprar tanto maquillaje y darle de verdad uso al que tengo porque si no, pues se me van a quedar las cosas ahí y se me van a caducar. Lo primero que les quiero mostrar lo compré en Markel Cosmetics pero no les había enseñado en dónde lo compré y hasta les hice la primera impresión y toda la cosa. Es esta paleta de Ruth, la C Fantastic y me encanta esta paleta porque es súper pigmentada lo que sí es que es mega polvosa, no sé, como que con tantito que pongas la brocha les voy a enseñar por si no la conocen. Es esta paleta de por acá que tiene colores muy encendidos, la verdad que me encanta si quieren saber más recuerden ver mi video, se los estaré dejando por acá arriba. Lo siguiente que les quiero mostrar son estos dos delineadores de la marca Cats Eye es este verde y también este como lila. El aplicador es así como cualquier otro pincel y les voy a enseñar la pigmentación. Y así es como se ve más o menos los tonos, el tono lila y el verde son tonos metálicos y me llamaron la atención porque ese día que los estuve probando en la mano me lavé las manos y todo y se ve que son así como que de alta resistencia. Pues me pasé a Makeup Paradise y me compré la paleta de Remember Me. Ya la había visto mucho por aquí en YouTube pero yo no la tenía y les quiero enseñar, seguramente yo sé que pues ya la conocen. Son colores así del arcoíris, súper atrevidos y neones. Es de la marca Amoros, dice que nos va a durar 24 meses, libre de crueldad animal. Pero recuerden que de esta les voy a hacer un video en especial y esta me costó $220 pesos. Ya para finalizar me pasé a Belleza Factor y de ahí ya me traje estas toallitas desmaquillantes de la marca Beauty Treats. Son de coco, contiene 30 toallitas y nos dice que son hechas en Corea. Para mí son así como que casi casi las toallas perfectas. Lo único que no me gusta es que siento que trae como que muy poquitas, deberían de traer un poquito más pero me encanta porque vienen súper húmedas. De la marca Albi me estuve trayendo este paquete de algodón. Este tuvo un costo de $7.50 y creo que trae así como que bastante cantidad y por el precio está súper bien. Y este me encanta usarlo para pues despintarme las uñas o en ocasiones cuando se me llegan a acabar los pads para desmaquillarme pues utilizo algodón. Y pasando por el área de las brochas, hashtag las brochas nunca son suficientes, me traje esta de la marca JR y lo que me encantó fue el precio. Esta brocha tuvo un costo de $13.50. Ya tengo una brocha de esta marca y sale súper buena, no porque sea económica quiere decir que salga mal. Y vean, es una brocha para difuminar, trae así el mango negro y de aquí es como rose gold. Como tal no veo que traiga un número en específico para decírselos, solo que es de la marca JR, pero les digo ahí en el área de las brochas seguramente la van a encontrar. Y esta vez que fui sí me emocioné en cuanto a los delineadores, ustedes se van a poder dar cuenta porque siento que pues de lo demás tengo, pero en sí como que delineadores casi no. Y me traje estos tres de la marca Natural Girl. Como ya les he enseñado, vienen igual en este aplicador así de pincelito. Este es un tono, la base es transparente y el glitter es así como rosa. Este me encanta, ya tenía uno, pero este fue uno de los que olvidé cuando fui a Guanajuato. También me traje este y me encantó porque pues nunca había visto algo parecido. Es un tono lila súper clarito, como lila neón. Y el otro que les quiero enseñar es este azul como eléctrico. Quiero que chequen nada más esa intensidad que tiene. ¡Wow! Y de la marca Color Extreme me estuve trayendo estos cinco delineadores de por acá. Les voy a enseñar cada uno. En tono mate me traje este delineador que siempre busco un tono así como clarito, como un beige muy clarito, pero siento que siempre como que se me craquelan. Espero que este no sea el caso, así más o menos es como se ve. También me traje este tono cobrizo que quiero que chequen, se ve súper bonito. Es así como medio metálico. También me traje este tono plata que siento tanto el dorado como el plata, no nos deben de faltar. Traje este que es con base transparente, pero trae glitter así como color fuchsia. Y por último me traje este de glitter, pero este es como un verde agua. Pues esas fueron las pequeñas compras que estuve realizando en el centro. Espero que te haya gustado el video o que te haya servido. Recuerda que te espero en mis redes sociales y nos estamos viendo hasta el próximo video. ¡Gracias!